¿Están listos para el video más estresante de Sparkster o en teoría o en conclusión o en resumen el video más estresante de quizá todo mi canal? Hey hola a todos, es The Epify en Let's Play Sparkster. En el episodio anterior acabamos con la etapa del nivel número 6, una etapa musical, un nivel de música, de instrumentos, etc. Combatimos de nuevo contra Axel Gier y lamentablemente se llevó de nuevo a la princesa. En este episodio vamos a comenzar obviamente con el nivel de etapa número 7. Voy a decir rápidamente qué es lo que pasa con este nivel de mierda. Ahora, yo en mi infancia me quedé hasta acá. Sí, así es, yo me quedé hasta acá. ¿Por qué? Porque la etapa puede que sea no tan difícil. La etapa no es casi nada difícil, me hace recordar de hecho a Star Fox, no sé, navecitas, estamos ya en el universo, etc, etc, etc. Y nuestro objetivo es llegar a la altura y a una nave, no lo sé, desactivar un misil. Pero, ¿qué es lo que pasa? Después de la etapa tenemos el boss. Este boss, el que ha creado este boss, este jefe, para los que no entiendan qué es boss, tienen problemas mentales. Los que han creado este jefe de mierda del nivel 7, parece que han hecho, han estado de un mal día. Si ha sido una mujer, estaba con la regla quizá. Estaba con sus días. Porque el jefe de esta etapa no tiene nombre, es al menos para mí. Lo siento si ustedes lo eliminan rápido, lo siento, yo no soy ustedes. Y yo aún así con un poco de práctica, no puedo vencerlo. No puedo vencerlo fuera de cámaras. Es imposible este animal, es un desgracia. Tienen que verlo. Van a verme sufrir, yo no sé cuánto dura este video. El boss puede que me tome más de 30 veces. Y no les estoy mintiendo, chicos. No me voy a estresar porque ya sé mi destino. Voy a perder a cada rato hasta eliminarlo, lamentablemente. Va a ser así, va a tener que ser así porque no hay de otra. Pero la verdad, los que crearon este boss, no tienen nombre, weón. Yo no sé qué estaban pensando para crear este jefe. Y eso que estoy en normala. Pero bueno, al menos para mí este boss es una mentada de madre. De una hincha de pelotas, no tiene nombre para mí. Siempre me la caga, me caga todo. Nunca lo he podido pasar. Obviamente lo voy a pasar sí o sí ahorita. Pero no sé cuánto me tome. Quizá me tome 30 videos. 30 videos que diga 30 veces. No, 40, no, 50. ¿Quién sabe más? En fin, perdón por ese corte. Y ahora sí comenzamos con el nivel de etapa, la fase número 7 de Sparkser. Una fase en la cual este individuo, bueno, estamos ya en el universo. Así es. Disparamos con Y, damos vueltas con R y con L. Y con la letra, bueno, con, si no me equivoco, con B. Disparamos doble, izquierda a derecha. En lo personal yo me voy a concentrar porque esto no es fácil. Si uno es corto de vista, lamentablemente uno tiene perdida esta fase. Hay luces por todos lados. Nos disparan por todos lados. Hay cañones, lásers, enemigos, balaceras, bazookas. Mejor no me dejen jugar, pehuebón. A ver. Eh, sí. Con R pueden hacer esto, pero no les recomiendo porque no quita mucho vida tirar tantas bolitas. Solamente ataquen con una, con la B, con, bueno, yo voy a atacar todo el tiempo con la, con la letra B. Nada más. Yo no me voy a usar, voy a usar otra letra, así de simple. Si uso otra letra de veras, voy a estar en serios problemas. Y no les recomiendo usar la Y. La Y es la más potente, pero lo malo es que dispara de bala por bala. O, no sé, de tiro por tiro, como quieran decirle. Me quitaron medio corazón. Ay, fuck. Al menos a mí no me gusta la Y. Disparar tiro por tiro no me es muy recomendable. Al menos para mí la puta madre. Estoy... Ay. Mierda. Lo más gracioso es que yo no sé qué hacen los jugadores que no tienen emulador. Bueno, cuando se jugaba en Super Nintendo esta mierda. Increíble, porque uno... Uy, ¿qué pasó eso? ¿Qué fue eso? Uno tenía que... Uno moría y tenía que poner el password y comenzar todo de nuevo. Era una desgracia, era una desgracia. O sea, era un verdadero reto. ¿Para qué les voy a mentir? Era como un juego de pocos niveles, pero igual con una dificultad de mierda. Entonces uno tenía que demorarse su medio año para pasar un juego completo de Sparster. O en Mega Man también creo, juegos de password de Super Nintendo. Los cuales demoran bastante y son complicados. O sea, son pequeños. Tienen pocos niveles. Pero, miren, este robot es muy fácil. Este miniboss, este minigep. Pero, de veras, es muy complicado. O sea, son pequeños. Son juegos pequeños, pero son complicados. Un ejemplo, el Maximum Carnage. No sé quién lo ha jugado. ¿Quién conoce el Maximum Carnage? Juego de Spider-Man. De veras, o sea, el juego es corto. Tiene 8 niveles, 10 máximos o 12, no sé si seguro. Pero es súper complicado. ¿Por qué? Porque, bueno, si lo juegas en Super Nintendo. Si lo juegas en emulador, puedes ir grabando por Safe State si no hay problema. Pero, como les digo, estos juegos, que son cortos, pero son bien difíciles. Sobre todo en los jefes. Por ejemplo, el Maximum Carnage nos daban muy pocas vidas. Muy pocas vidas. Y eran unas peleas que nunca acababan, weón. O sea, era increíblemente imposible, por así decirlo. Era casi imposible, de veras. Al menos para mí era... De veras, era una... Ah, una hinchada de pelotas increíble, horrible. ¿Quién está volando? ¿Es Axel Deere? ¿A dónde está volando? Bueno... Como les dije, el nivel es muy corto. Nos ha llevado 3 minutos. Lo que nos va a llevar más de video... Y quizá 30 minutos más de video es el boss. ¿El cual es este? Axel Deere. Con un robot con guantes de box. Entonces, ¿qué tienen que hacer acá? Bueno, ahorita obviamente yo voy a morir. Así que después les explico. Ah, obviamente no voy a hablar ni mierda. Ya, ok, morí. Divertido, muy bien. Ahora desde donde comienzo ya, ok. Me voy a concentrar para no perder vida. Van a ver por qué. Esperemos no perder vida, esperemos. Sí, disculpen. Sí, se lajea un poquito en esa parte. Ya por defecto se lajea por muchas, no sé. Muchas balaceras, muchas balas, muchas navisitas, qué sé yo. Sí, se lentea un poco el juego. Pero bueno. La parte importante no se lentea. La cual es esta, ¿no? Yo no sé por qué estos ventiladores nos quitan vida, ¿no? Ventiladores, lo que sea. Ya bueno, en fin. Vamos a... Ahora sí. ¿Qué va a pasar acá ahorita? Ok, vamos a dejar que Axel Deere vuele. Que haga su acto, su presencia. Nos aterrorice. Y yo acá voy a guardar... No, no, a ver, un momento. Vamos a esperar un ratito. A ver... Ya. Aquí yo voy a guardar un ratito. Muy bien, chicos. Estamos de regreso rápidamente. Les explico cómo es esto. Este es el penúltimo boss de Sparkster. De una vez les digo. Es el jefe más difícil de todo Sparkster. Y quizá se han pasado un poquito la raya al crearlo. O al ponerle la vida. Porque algo muy injusto es que nosotros tenemos, por ejemplo... Siete corazones. ¿Saben cuántos corazones en su mente, imaginariamente tendrá? O cuánta vida tendrá Axel Deere? Tiene quizá 150 corazones. Sin bromas. Sin bromas, sin bromas, sin bromas. ¿Dónde está la justicia? No sé dónde está la justicia. Ese es uno. Dos. El robot de Axel Deere tiene más defensa. Nosotros somos una completa caca. Una completa basura. Una completa mierda. Una completa desgracia. Una completa basura. ¡A la Sofia! Sí. Ese es dos. Tres. El robot de Axel Deere mete puñetes más rápido que nosotros. No sé por qué. Esto es un ring. Esto es un box. Han querido hacer la ambientación así. Pero estamos en el universo con guantes de box. Lo cual nada tiene sentido. Es cuatro. Cinco. No sé en cuánto tiempo lo voy a hacer. Quizá en 30 partes. 50 partes. No lo sé. No sé cuánto me va a tomar. Fuera de bromas me va a tomar bastante. Quizá una hora. No estoy seguro. Ustedes van a verlo todo. Porque no quiero mostrarles tan solo cuando lo paso. Si no quiero que vean cuántas veces pierdo. Para que vean que de verdad no les mentía con esta parte de mierda. Y por último nada más les quería decir. Como una estrategia para eliminar a este pendejo. Ustedes tienen que... Les recomiendo eliminar primero un brazo. ¿Cómo eliminar un brazo? Con L y con R nosotros metemos puños. Con Y nosotros tiramos... Bueno, disparamos. ¿Ok? Y podemos usar nuestro rocket. Pero no nos sirve de nada. Solo para movernos rápidamente en situaciones complejas y difíciles. Esta pelea es muy buena. Es muy buena. Pero la injusticia viene a que nos dan tan poca vida. Que puede ser un poco aburrida la pelea. Porque es injusta. Y nosotros perdemos primero. Entonces ahí es el problema. ¿Qué tenemos que hacer para defendernos? Presionar L y R al mismo tiempo nos defendemos. Muy bien. Están a punto de ver quizá un video de mi canal. El video con más fail de toda la historia. Hasta el momento actualmente. Así que bueno pues. Los dejo porque yo de veras no voy a hablar ni mierda. Nada. Adiós. Van a ver pasarme esta pendejada por primera vez. Y no sé en cuanto. Pero bueno ya. Vamos a comenzar. Nos puede eliminar el brazo. Defiéndanse. Si no les va a romper el brazo. Y nuestro brazo tiene menos defensa todavía. Me quito. Miren. Ya me quito vida. Ya. Ya miren. Miren. Ya se loqueó. Ahí se arrecha. Ahí se arrecha el pendejo. No. No. Sí. Cuando está así. Ya me llega el pincho. Pues porque se arrecha. Se arrecha. Se arrecha. Como loco se pone. Miren. Rompió el brazo ya. Ya me rompió el brazo. Mira. 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 No. No ha pasado. No. No. No ha pasado ni un minuto ya. Miren. 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 Ahí está la injusticia. Miren. Miren. Mi brazo ya se desapareció. No sé qué pasó. Ah. Él. Miren. Miren. Él puede arrecharse. Yo no. Miren. 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 Qué bonito. Ataca. Miren. Ya. Me cago. Me cago. Me cago. Me cago. Ya vengo. Muy bien. Segundo intento. Miren. Miren mi vida. No sé a qué hora pasó todo eso. Pero. Se lo queó. Se lo queó. Se lo queó. Se lo queó. Morí. Tercer intento. Ya me quito un corazón ya. Ni siquiera me di cuenta. No. No sé qué me he hecho. Pero bueno. Ya. Ya está molesto ya. Ya está molesto. Miren. Uno se da cuenta cuando está molesto. Ya comienza más agresividad. Ya. Hijo de puta. Ya se lo queó. Ya se lo queó. Cuidado. Y. 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 Ah, un corazón me queda Nada más, me queda un corazón, o sea Como baboso yo disparándole Como cien veces Y me quito toda la vida mía Ya acabamos esto, ya se acabó ya Se acabó Cuarto intento si no me equivoco A la mierda Cuarto intento si no me equivoco Ya, ya, tranquilo, tranquilo, tranquilo La puta madre Me mató Me mató Le llegó al pincho, no sé qué hizo Adiós Si se han dado cuenta Le he disparado como cincuenta veces Comenzando Y no le, o sea No sé cuánta vida tiene O sea, miren, miren No, o sea No muere, no muere No, no sé O sea, ni siquiera me dan su vida Ni siquiera me dan su vida Para saber más o menos cuánto le queda No, le llega al pincho Le llega al pincho Es invencible Uno que juega esto por primera vez Puede creer que esta mierda Es imposible No, no Miren, miren, miren Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya perdí, ya, perdí Ya, 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 ya Perdí, ya, ya, ya Tranquilo, tranquilo Ya, ya, perdí 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 Ya, ya, tranquilo Ya, perdí Ya, perdí Ya, ya, ¿qué quieres más? Ya, perdí Perdí Y su brazo nunca se reventó Eh, sexto intento creo Me vale madre Ya se loqueo, ya Ni siquiera hemos comido Mira, mira, ya Ya mata, me mata Adiós Está loco No le digo, está loco Está loco, está loco Está cagao Está cagao Este conchasumare Le gana aquí una malpartida Está loco, weón Lo peor es que ni siquiera Encuentro una táctica Para eliminarlo O sea, no hay táctica No hay táctica Solamente son golpes y ya Y obviamente Él me va a ganar Porque no sé qué hace Que golpea más rápido que yo Lo cual me parece súper injusto Pero bueno Adiós Octavo creo Intento Ahí uno se pregunta Cuánta vida tendrá, ¿no? Sí, yo también me pregunto lo mismo Yo también me pregunto lo mismo Ya, ya perdí Ya No, mi dedo ya está cansado Adiós No ve, no intento Adiós Eh, décimo intento Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Como treinta Treinta y uno, treinta y dos, treinta y tres, treinta y cuatro Treinta y cinco, treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho, treinta y nueve, cuarenta Cuarenta y uno, cuarenta y dos, cuarenta ¿Qué chucha tiene tu nave conchasumare? ¡Está blindada! ¡No mueres! Una broma, ¿no? Miren, miren Pero 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 yo no entiendo O sea Yo no entiendo No puedo hacer nada Me rindo Me rindo Esto es imposible De veras YaH Yo no entiendo Esto es imposible Esto es imposible O sea No entiendo Esto es imposible No entiendo ¡Gracias! ¡No se destroza su brazo! ¡Ay! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Ay! 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 ¡ ah Ay, 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 ya, 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 ya perdí, chao ¿Qué supone que tengo que hacer ahí, weón? Aparte de cubrirme, o sea, espera que me reviente el brazo mientras hay su estupidez No me queda de otra, ¿no? Supuestamente, ¿no? Ah, bueno, qué divertido ¿Y saben qué es lo que me da risa? Por las weas están mis pelotitas de mierda a las cuales disparo, weón No, no, no le bajan nada, weón, no sé qué... No sé qué papel tienen acá en esta pelea, entre comillas, no entiendo nada Me parece ridículo, me parece ri... Miren, 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 su brazo no se rompe, ¿ah? No, no, mira, mira Mira, 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 su brazo sigue intacto, le he dado como 20, como 50 puñetazos y no se... Mira, 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 ya, 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 ya ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuánta vida tiene tu brazo, desgraciado! ¡Cien ágaves! ¡Gracias! Siento nada, ¿ves? No, no, osea ya me quito vida, ya ya, ya Me quito vida ya perdí, ya perdí Uy, ya perdí, ya perdí Uy, ya perdí ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya perdí, ya sabes boxear, ya perdí y me rindo Solamente tienes 1.000.000 de vida más que yo, ya perdí, pues ¿Qué me queda, no? ¿Qué me queda, no? Infeliz, concho, tomare tramposo Aún mi mano 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 No tiene sentido, ¿no? No, no tiene sentido Al menos para mí no Esto es imposible Esto es imposible Esto es suerte, nada más O sea, ni siquiera es táctica Es suerte Si tienes suerte le ganas en... En una Si no, no Es imposible Miren, miren Su brazo no se revienta No, su brazo no explota Ya Lo siento, pero yo ahorita grabo No pienso seguir Con mis manos así, weón Hasta el culo, weón Esto es imposible, weón Esto... Ven conmigo, concha Ven con papá, hijo de perra Ven con papá Miren, con un brazo Miren, con un brazo Y no muere Y me imagino Adiós, reconcha de tu madre Malparido zorro de mierda Aleluya 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 Y así concluimos Con el episodio de hoy Muy bien, chicos Espero que les haya gustado este episodio Y nos vemos en el próximo episodio Let's play Sparkster El cual será El último episodio De Sparkster No se lo pierdan Por cierto Este... Si han visto Que el jefe No tiene nada de justicia Uno El jefe Es solamente suerte Este jefe De... Bueno El que acabamos de pasar Es la cagada Porque es bien chistoso Porque como se han dado cuenta Solamente depende de suerte De que... No estalla No... Que el jefe No esté programado bien Para atacarnos Y puede que se raye en la esquina Y de ahí recién Nosotros tenemos oportunidad Para quizá reventarle el brazo Y de ahí otra oportunidad Para matarlo Imagínense jugar Este jefe ¿No? Como yo antes lo hacía Con mi Super Nintendo Contra este jefe Era imposible Era IMPOSIBLE Así de simple Porque sí Es imposible ¿No se han dado cuenta? Esto es una brujería Es Una Mierda Y puede que Esto sea interesante En este juego De Sparkster Porque aparte De que te deja La mano abollada Chancada Y hecha mierda Porque ahorita Voy a necesitar Un masajista Profesional Fuera de bromas Irme al spa Meditar Irme al spa Desestresarme Puede Puede que sea divertido Pero La diversión Puede llegar A un punto De estrés La diversión Uno puede divertirse Con un poco De dificultad Mas no con esta Tortura Que acabamos de pasar Lo que Lo que hemos pasado Es un jefe Que puede dejar Traumas en la niñez De cualquiera A mi no me ha dejado Un trauma tan grande El hecho de que No lo haya pasado En mi niñez No me ha dejado Un trauma tan grande Porque este juego No era que lo quería Terminar ya Y ya Y ya En mi niñez Y ya No Me doy mi tiempo Con este juego El jefe era Imposible Y yo A mi niñez Dije Para que voy a luchar Contra algo Que no vale la pena O sea El hecho de que Me mate Me mate Me mate No me deje hacer nada Me mate 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 Que puedo hacer Al respecto Dejar de jugar Y ahora que tenemos Safe States Gracias a Dios Porque sin Safe States Yo no se quien de ustedes Ha pasado este puto juego Sin Safe States En el Super Nintendo Mis respetos Alabaré 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 Al señor Si mis respetos Los alabo Porque yo de verdad Yo no entiendo Como habrán podido pasar De esa parte Es imposible Para mi es imposible Lo siento Mis respetos A los que han pasado Esta parte Sin muerte Y pueden hacer Un video respuesta Sin muerte Ojo Contra este concha Sumare Y perfecto Todavía Sin ninguna muerte Sin ningún corazón Destruido Increíble Muy bien chicos Nos vemos en el próximo episodio El final de Let's Play Sparks No se lo pierdan Un abrazo Cuídense Y gracias a todos los que me opinan En todos los Let's Play Actuales que estoy haciendo Chau Muchas gracias Que me hacen como Cuando voy a subir X juego Cuando tenga tiempo Que uso para grabar Uso Craps Windows Movie Maker Fantasia Nada más No se usar Sony Vegas Si Soy un huevón Gracias de antemano Y aquí No se usar